Un día como hoy, pero hace cuatro años, México perdió a uno de sus más grandes artistas de la música. José José fue a sus 71 años de edad el intérprete de El Triste y lo pasado pasado se despidió del gremio artístico, aunque su música sigue sonando en muchos países del mundo. Desde el año 1980 se ha celebrado el cuarto jueves del mes de septiembre el Día Mundial Marítimo. Esta fecha surgió con el claro propósito de rendir homenaje a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a mantener el comercio mundial por mar desde épocas antiguas. En realidad, es una de las primeras señales de globalización y relaciones comerciales internacionales que nació gracias a la creación de los navíos. Esta efeméride fue establecida por la Organización Marítima Mundial. Hoy también se celebra el Día Mundial de las Noticias, con la finalidad de destacar la importancia del periodismo en la emisión y acceso a las noticias e informaciones creíbles y confiables, así como su impacto social. Gracias a las noticias, las personas se mantienen actualizadas sobre diversos tópicos y hechos noticiosos acontecidos alrededor del mundo, política, finanzas, clima, sociales, deportes y muchos otros temas de interés colectivo. Fue establecida en el año 2018 por iniciativa de las organizaciones Foro Mundial de Editores, Asociación Mundial de Editores de Noticias y la Fundación Canadiense de Periodismo. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Rabia. Se eligió ese día en particular debido a que fue el 28 de septiembre del año 1895 cuando falleció Lewis Passer, científico y médico responsable de la creación de la vacuna antirábica, una principal vacuna que ayuda a prevenir el contagio y propagación de la enfermedad. Se estima que los casos de rabia en humanos hayan sido transmitidos por el perro. Por ello, varias organizaciones de la salud se han propuesto como objetivo enmarcar en la Agenda 2030 erradicar completamente esta enfermedad en perros y prevenir el contagio y muertes en personas. El Día Mundial del Derecho de Acceso Universal a la Información se conmemora cada 28 de septiembre y se trata de una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo. A pesar de que este día oficial fue declarado por la UNESCO en 2015 y conmemorado por primera vez en el año 2016, su historia empezó en el año 2002 según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ya lo pasado, pasado, no me interesa Solo sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Fue el 28 de septiembre del año 2019 cuando la muerte de José José impactó al mundo de la música en toda América Latina. Se le considera como un ícono musical en la segunda mitad del siglo XX, así como uno de los cantantes mexicanos más exitosos, populares e importantes de la historia. Pero quizás la canción que lo llevó a la fama fue El Triste de Roberto Cantoral, publicado en 1970. No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Sin el luchero azul de tu ser Que no me alumbrará ya José 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 llevó una vida plagada de éxitos y a pesar de no saber las causas de su muerte, fue sepultado en uno de los cementerios más populares de la Ciudad de México. Moisés García, Acción 10 Hoy quiero saborear mi dolor ¡Suscríbete al canal!